La persona, la gente, la chora En el concierto de la escuela La última vez que me prometan Que la esperanza caminar En un largo sur, por su parte La base, por su parte La base, por su parte Por su parte Por su parte La bata La base, por su parte En un largo sur, en un largo sur Es verdad La base ¡Vamos! 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 ¡Vamos!